¡Suscríbete al canal! Sí, me gustaría entrar a la casa y estar encerrado todos los meses que dicen ahí. ¡Wow! Sería un gran desafío. Pero todos dicen que harían cualquier cosa. Bla, 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 bla. Pero verdaderamente, yo sí hago cualquier cosa. Bueno, Bobby, pero de verdad, bueno, seguí durmiendo. Bueno, bueno, bueno. Yo sí de verdad haría cualquier cosa. ¿Ustedes no me creen? Invítenme a ir al casting en persona, casting número 2, y allá estaré y le contaré todo lo que puedo hacer. Me animo a todo. Cuando te digo todo, es todo.